La literatura se respira en la ciudad. El escritor peruano Ernesto Carlin presentó en la Feria Internacional del Libro en Trujillo Sobras y Calípticos y Reencauchados. La obra recopila dos novelas del escritor que hablan de la realidad peruana en la que vivimos, esa que refleja la actual delincuencia en la que estamos inmiscuidos. Son de juergas, de jóvenes. La primera es de un grupo de amigos que venden droga, que cocien plata así y se siguen juergueando. Y uno de ellos que es el líder, que es el mujeriego, se enamora y bueno, y ahí tienes que descubrir qué pasa, cómo su conflicto. Y todos se enamoran en algún momento y están ahí de juergueros, ahí qué pasó. El plus de la obra es que en esta oportunidad no es promocionada en el formato clásico del papel, sino en el digital. La intención es que la literatura se pueda adaptar a los cambios tecnológicos que las personas están viviendo. Es el formato digital, que es lo nuevo. Yo publiqué hace años, este libro tiene dos novelas, yo publiqué una de ellas hace el 99, hace el otro milenio, y se agotó. Y surgió la posibilidad de reeditarla en este formato. Este formato es, por recontra, ideal, porque nunca se le va a agotar el tiraje. La casa editora de Cicalípticos y Reencauchados es Caja Negra. Son centenares los trujillanos que están disfrutando de estos días en la Feria del Libro, todo en el marco de la Semana Jubilar.